Los noticieros los adoran, señores, pero nadie más. El gobierno no ha solicitado que Banner sea arrestado, pero se está considerando. ¿La fundación de ayuda Stark? Ya está en la escena. ¿Cómo está el equipo? Todos están... fue un golpe duro. Los superaremos. Por ahora lo mejor es seguir en modo sigiloso y alejarse de aquí. ¿Correr y escondernos? Hasta que hallemos a Ultron no tengo nada más que ofrecer. Ni nosotros. ¿Quieres que te releve? No, estoy bien. Si quieres dormir un poco, hazlo ahora. Todavía faltan algunas horas. ¿Para llegar a dónde? Un refugio. ¿Dónde estamos? ¿Un refugio? Eso espero. ¿Cielo? ¿Ya llegué? Hola. No vengo solo. Perdón, no pude avisarte. Hola. Es otra gente, obviamente. ¿Caballeros? Ella es Lora. Sí, conozco sus nombres. Aquí vienen. Hola, linda. Hola, campeón. ¿Cómo han estado? Ellos son... Mira tu cara. ...los mini agentes. No puedo creerlo. ¿La tía Ana vino contigo? Dale un abrazo y los abrazos. Perdón por llegar así. Habríamos llamado antes, pero estábamos ocupados, no sabiendo que existían. Sí, Fury aceptó ayudarme cuando entré a S.H.I.E.L.D. Lo mantuvo en secreto y así lo quiero conservar. Es un buen lugar para escondernos. Corazón. Ay, te extrañé. ¿Y la linda Natasha? Ella es... Nathaniel. Traído. Es su obra escolar, Pedro y el loco. Estamos bien, a pesar de todo. Alguien está feliz de tener un nuevo hermanito. Es un bebé. Tor. Vi algo muy importante en ese sueño. Necesito respuestas. Y no las voy a encontrar aquí. Te da. Te da.